Lunes 25 de Diciembre del 2017 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones. La lectura del día de hoy la tomamos, o es tomada el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Nosotros haremos nuestra reflexión sobre los versículos 16 y 17. La lectura dice así. En el principio ya existía Aquel que es la Palabra, y Aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por Él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de Él, clamando, A éste me refería cuando dije, El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud, hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo había visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra de Dios. Los versículos en los que vamos a reflexionar, son los siguientes. De su plenitud, hemos recibido todos gracia sobre gracia. La gracia y la verdad, vinieron por Jesús. Queridos hermanos, antes de la reflexión, les quiero desear una muy feliz Navidad. Espero hayan pasado una muy linda noche buena. Una pequeña reflexión el día de hoy. Dios ha querido hacerlo todo en Cristo. Dios solo tiene un Hijo, Jesús. Todos nosotros somos hijos adoptivos de Dios, y somos reconocidos por el Padre en Cristo. Si Dios Padre no nos encuentra en Cristo, no nos reconoce. En Cristo creó todo. En Cristo ordenó todo. Todo es en Cristo. Nosotros existimos en cuanto existimos en Cristo. Pudiéramos decir que Dios solo puede ver lo que hay o existe en Cristo. Él así lo ha querido. Todo lo ha ordenado en Él. Por lo tanto, Jesucristo es el centro del universo, el medio por el cual recibimos todas las gracias de Dios, y el medio por el cual conocemos y ascendemos al Padre. Es por eso que es tan importante para nosotros configurarnos a Cristo. Además, fuera de Cristo, no podemos ser. Te invito a meditar en este misterio. Todo lo que existe, o es, lo es en Cristo, o lo es, tanto o cuanto está, en Cristo. Jesús entonces, no solamente es el centro del universo, sino el centro de nuestras vidas. Y el centro de nuestras vidas, porque Dios todo lo ordenó en Él, por Él y para Él. ¿Qué te dice a ti? La explicación de hoy, la lectura de hoy. ¿Qué te invita a cambiar? ¿Qué es lo que Dios te pide? ¿Qué es lo que Dios te enseña? En tu corazón. ¿Qué es lo que Dios te enseña? De su plenitud, hemos recibido todos gracia sobre gracia. La gracia y la verdad, vinieron por Jesucristo. Demos gracias a Dios. Te damos gracias Señor, por este momento de reflexión en tu palabra. Gracias por la Navidad. Gracias por el nacimiento de Jesús. Gracias por el nacimiento de Jesús, en nuestro corazón. Gracias porque te pareció bueno, ordenar todo en Cristo. Ayúdanos a nosotros también, a hacer de Cristo el centro absoluto de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.